Con Iván Vieira estamos ya planificando y con Graciela Sánchez también la posibilidad de avanzar fuertemente en tener un nuevo hospital para Belville. Nosotros decimos no prometemos, esa ha sido mi consigna como intendente de Villa María, nunca hice promesas y sí concreté ideas y sueños como la Universidad de Villa María. Creo que hay que fortalecer la escuela técnica. Hablábamos con Martín Gil, tenemos que potenciar la escuela técnica de Belville, tenemos que trabajar muy fuerte en todo lo que son servicios, como lo hicimos en Villa María con los gasoductos en el sur, tenemos que trabajar en las políticas de vivienda, no se han construido viviendas en estos últimos 8 años en Córdoba y nosotros hicimos 2.500 viviendas en Villa María, creo que hay que darse una política de vivienda muy fuerte para todo Belville. También decimos que vamos a eliminar la ley 10.078, que hoy afecta a los jubilados provinciales, voy a eliminar la tasa vial, y muy entusiasmado porque entendemos que la gente está buscando un cambio, es como que los demás candidatos forman parte de una experiencia que ya la gente vivió, tanto Aguad como Esquiareti, y la gente está buscando un cambio, vio lo que hicimos en Villa María y quiere que eso lo hagamos en toda la provincia. Acá está el tema del río, las inundaciones, ya hay otros candidatos que han prometido cosas en relación al río, que han prometido reforzar las barrancas de aquí hasta Piedras Moras. ¿Cuál es la propuesta que tiene Castelo para tratar de mitigar la incidencia de posibles futuras inundaciones en las localidades? La verdad que causa sorpresa que candidatos que están en el gobierno hagan promesas futuras de cosas que no hicieron cuando les tocó gobernar. Creo que la gente va a reflexionar sobre eso, que en realidad le están mintiendo. Nosotros nos ocupamos en el momento crítico y vinimos a poner los pies en el agua junto con la gente de Belville, que esas dos noches, me acuerdo, jóvenes, bomberos, instituciones de la ciudad, el municipio, todo el mundo trabajó. A mí me parece que en eso hay que trabajar como lo estamos haciendo con el Comité de Cuenca. Me parece que hemos planteado una propuesta muy interesante y es que cada campo pueda tener su propia laguna de retención hasta los 100 milímetros con una degrabación impositiva para que no lo perjudique al productor agropecuario, pero tampoco que envíe todo el agua como se envió a los pueblos de nuestros lugares como Villa María, Vallestero, Morrison y Belville. Hay que plantear todo un desarrollo no solo de barrancas, sino también de lagunas de retención en los campos de hasta 100 milímetros. Esto mitigaría muchísimo la cantidad de agua que viene y más cuando se tiene previsto que el cambio climático siga acentuando esto que nos ha afectado en los últimos dos años. Así que creo que nadie como nosotros, como equipo, estamos preparados para dar las soluciones y las alternativas arriba a arriba y también nadie como nosotros la ha sufrido, la ha vivido y ha estado metido en el conflicto del agua y en la crisis hídrica. Así que las soluciones las vamos a plantear no cuando lleguemos al gobierno. Ya de hecho estamos trabajando y la vamos a implementar para todo lo que es la cuenca del Talamochita. Un tema central en la agenda seguramente de todos los candidatos y precandidatos. El tema seguridad. ¿Cómo se va a tratar ese tema? ¿Cómo se va a trabajar en la provincia si usted llega a ser gobernador? Me parece que hay una falta de política de seguridad a tal punto que los cordobeses se sienten inseguros pero por el otro lado sienten que no tienen los derechos mínimos que se les exige a cualquier ser humano. Además me decían que acá tenemos hasta problemas de infraestructura, se cayó el techo de la unidad regional, que no hay recursos para que los patrulleros salgan a la calle. Creo que hay que cambiar el concepto de seguridad. Yo voy a poner a un civil al frente de la policía. Creo que es necesario que haya un especialista en seguridad humana como lo dice el Papa Francisco. Y también voy a poner un sistema de cámaras y de monitoreo, de centro de monitoreo de cámaras. Pero también vamos a trabajar muy fuerte en el desarrollo de las policías locales como se está haciendo en Buenos Aires con policías del lugar. Ojalá que nosotros podamos fortalecer esta idea de que la seguridad también es trabajo, la seguridad también es educación, la seguridad es acceso a la cultura, porque si no nosotros estamos trabajando sobre las consecuencias de la inseguridad y no sobre las causas de la inseguridad. En la ocasión fue presentada como candidata a la legisladora provincial por el Departamento Unión, la dirigente de Ballesteros, Graciela Sánchez, quien actualmente representa al Frente Cívico en la Unicameral. Por supuesto le tengo que agradecer al señor Castelo su invitación a formar parte de este espacio Córdoba Podemos que es tan plural como lo fue en mis inicios cuando yo inicié la política por allá por el Frente Cívico, un partido muy heterogéneo con muchas ideas, pero con un solo fin. Es el bien común trabajar por la sociedad y especialmente por los más vulnerables. Yo no voy... ¿Por qué este salto del Frente Cívico a Córdoba Podemos? Lo veo porque, bueno, sabemos que el Frente Cívico, señor juez, dejó de ser candidato a gobernador, entonces, bueno, él tomó una decisión y creo que nos dejó libres a tomar el resto, las decisiones también. Nos dejó libres. Bueno, a mí lo veo como un espacio también, como lo dije recién, plural, y con esa libertad que nos va a dar a nosotros, a mí especialmente, porque de seguir trabajando como lo he estado haciendo durante estos tres años. Ustedes saben de que yo he estado trabajando por todo el departamento, por Belville también, y vine muchas veces. Las veces que me solicitaban, existía un problema en Belville y yo estaba acá. A pesar de que yo a lo mejor no podía, yo a veces digo, no puedo traerles un ladrillo, chicos. Pero sí, seguro que iba a hacer el reclamo a Córdoba para que las soluciones estén o se hagan. Puedo dar muchos testimonios de eso. Bueno, el primer reclamo fue lo del hospital, si lo recuerdan, con mi compañera Liliana Montero, recorrimos el hospital y realmente vimos que eso era inaceptable, tener personas ahí adentro. Y bueno, gracias a Dios, el gobierno provincial nos escuchó y en estos momentos el hospital salud mental está bastante, un poco mejor. Asimismo, el titular del ANSES Belville, Martín Gila, será postulante en la lista sábana de Córdoba Podemos. Sí, un desafío que lo tomo como tal. Un poco llegamos a este punto porque desde la militancia del proyecto nacional venimos caminando el departamento codo a codo con los intendentes, con cada uno de los intendentes que ha sabido interpretar la necesidad de los vecinos de cada localidad y en ese sentido el caminar codo a codo, el militar, el proyecto nacional, hoy nos posiciona en este punto. La verdad es que es un orgullo gigante representar a Belville en esta lista de legisladores por distrito único. Un agradecimiento sin igual a Eduardo Castelo, el candidato a gobernador y próximo gobernador del espacio Córdoba Podemos y un agradecimiento especial también a todos los intendentes, a todos los militantes, a todos los compañeros del proyecto nacional y popular del departamento. Es una experiencia nueva, pero quien no se anima y quien no asume ciertos desafíos no sabe definitivamente cuáles son las probabilidades de esta nueva gimnasia. Así que bueno, orgulloso, contento y especialmente muy agradecido. Sila, para finalizar, ¿conocedor o su tarea en el ANSES le ha permitido definir aspectos puntuales en los cuales un legislador debería trabajar para esta zona de la provincia? Desde el ANSES no necesariamente, lo que ANSES me ha permitido ha sido caminar cada uno de los barrios de la localidad, lo venimos haciendo viernes, sábados, domingos y feriados, lo venimos haciendo en el departamento de Unión, cada vez que ha habido alguna situación de crisis en el departamento, nosotros desde la militancia y desde el organismo hemos estado y el estar caminando codo a codo con los intendentes, como decía recién, y con los pies en el barro, nos ha posicionado en este lugar, el cual, bueno, lo vamos a seguir transitando, lo vamos a seguir caminando y esperamos estar a la altura de las circunstancias.